¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí WaniNoko y te doy la bienvenida a mi canal y hoy vamos a tener posiblemente el último capítulo de esta serie de Unrival, así que ¡vamos allá! ¡Oh! Bien, vamos a engancharnos aquí. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ven conmigo, linternita! ¿Cómo es que se llama esta clase de linternas? Estos faritos. ¡Wow! Pues sí que sopla fuerte, ¿eh? ¡Venga! ¡Para adelante! ¡Ja, ja! ¡Oh! Visitando la tumba del abuelito. ¡Venga! ¡Fuerza! ¡Yepa! ¡Sigamos adelante! ¡Vamos! ¡Que no me vas a derrotar! ¡Llegaré hasta el final! ¡Oh! Tenemos aquí más lanita. Y me voy a enganchar aquí en la misma lanita porque viene viento. Bien. Hacemos esto. Aquí tenemos para balancearnos. Bien. Ok. Hacemos eso. Volvemos a enganchar esto. Y seguimos nuestro camino. ¡Venga! ¡Fuerza! ¡Fuerza! A base de voluntad. ¡Vamos a avanzar! ¡Venga! Esto. ¡Venga! Sí. Creo que ahí está. Ahora podemos subir. ¡Sí! ¡Ja, ja! Venga. Seguimos. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja! El viento sopla fuerte, ¿eh? Cuidado con estas nevadas. Bien. Me voy a enganchar. Y tengo allá más lanita. Ok, ok, ok. Lo tengo, lo tengo. Lo que pasa es que viene la ventisca y... ¡Woohoo! Muy bien. Subimos acá. De aquí nos colgamos y... ¡Oh! Se me fue mi lanita. ¡Venga! ¡Lanita! ¡Ven conmigo! ¡Lanita! ¡Más lanita! Nos enganchamos aquí con la lanita. Porque en cualquier momento nos viene una buena brisa. Y nos va a querer llevar. Y no lo vamos a permitir. ¡Eh! Bien. Sigamos nuestro camino. Para adelante. ¿Qué tenemos? Ah, ok, ok, ok. ¡Oh! No le pude enganchar lo que yo quería. ¡Ja, ja, ja! Bien. Tenemos que... Llevar esto. Y luego... Amarrarnos a esto de aquí. Aquí. Entonces ahora no debería de irse ninguno de los dos. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Sigamos adelante. Y lo mismo con este punto de aquí. ¡Oh! Bien. Que no quiero eso. Quiero desanudar este. Y arrastrar de nuevo esto. Venga. Fuerza. Ponemos aquí. Y ahora como estoy agarrado de ambos. ¡Ja, ja! No se me va a ir. Que no. Que no se va. Venga. Desanudo este. Y venga. Fuerza. Fuerza. Venga. Tira, 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 tira. Oh, unas puertitas. No, 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 no. No me quiero volar aún. Ja, ja. Bien. Venga. Un poquito más. A seguir adelante. ¡Wow! Abrimos las puertas. Las puertas ya están abiertas. Y aquí van saliendo del cementerio tras visitar la tumba del abuelito. Ahí está la abuelita, la familia. Amigos. ¡Oh! Sí que se apla, eh. Venga. ¡Woohoo! Perfecto. Más lanita. Esta parte no parece muy... Mucho como para aguantar el peso de... Ah, eso me refería. ¡Ay! Me caigo. Recordemos que al monigote de lana no le gusta el agua. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ok, ok. Creo que puedo nadar por aquí. Eh. Bien. Y aquí tenemos más de nuevo. ¡Wow! Cuidado que se parte. Aquí. Ja, ja. Muy bien. Chicamos. Ah, ahí estamos. Agarramos más lanita y seguimos nuestro camino. ¡Oh! Tengo que saltar ahí. Eh. Bien. Eh. Ya pa. Ya pa. Uah. Arriba. Bien. Llegamos. Vamos, monigote de lana. Todavía tenemos que seguir, muñequito. Cuánta nieve. Quizás haberse mutado a un lugar más cálido no habría sido mala idea. Je, 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 je. ¡Oh! Que me voltea. Volteame si quieres. Yo voy a seguir igual. Vamos. Adelante. Me subo por aquí. Y seguimos. Eh. Que aquí para agarrarse. Que lo he visto. Vale. Vamos. Adelante. Eh. Oh, ya no salta mucho el monigote. Ese rato no tenemos un punto de control. Me falta lanita. Oh. Es el medio corazoncito. Oh. Se quedó sin lanita. Pónganle un checkpoint más. Je, je, je. Es el medio corazoncito. Y ahí lo agarra. Je, je, je. Y sigue. Sigue la lanita. Je, je. Qué bonito. Bonito y trágico al mismo tiempo. Je, je, je. Je, je, je. Y aquí salimos de la mochilita. Con el medio corazoncito que habíamos levantado. Esperen, esperen. Quiero explorar. Que esto ya está con más vida. Nueva vida. Je, je. Miren qué bonito. Ya pasó el invierno. Oh. Oh. Una mecánica. Puedo agarrarme de la lucecita. Mira, 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 mira. Guapa. Je, je. Yepa. Bueno, vamos. Para adelante esta vez. Ahí estamos. Y creo que puedo manejar durante un pequeño tiempo la lucecita. Guau. 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 Eh, está bueno. Je, je. Guau. 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 Je, je. Je, je. Un poco errático para ver a dónde voy, pero... Je, je. que es muy divertido muy divertido guapa y epa y jale vamos hacia arriba o que casi me pego un mamporro cayendo por ahí al infinito y más allá bueno pasamos por la parte dura ahora una parte muy bonita wow cuántas luces pero pere quiero porque hay hay piecitas para coleccionar y por eso hay a veces muchas lucecitas para subir muy bien qué lindo en serio no no me canso de decirlo qué bonitos gráficos tiene el juego aquí tenemos más lanita un puntito de control un poquito de control Y nos ayuda a entrar por la ventana del principio, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Qué lindo! Y ahí está el otro medio corazón. ¡Qué hermoso! El amor forma vínculos como si fueran... ¡Ey, quieto, quieto! ¿A dónde vas? ¡Déjame leer! El pasado puede ayudarte a sobreponerte, puede darte fuerza y consuelo. Pero si no eres capaz de desprenderte de él, te arrastrará hasta el fondo. Y ahí tenemos de cuando iban a la tumba del abuelito. Las fotos con el abuelito. Renovado. Cada fin abre un nuevo comienzo. La vida nos puede zarandear, pero solo nos romperá si se lo permitimos. Siempre, siempre merece la pena intentarlo. Siempre. Las fotos con la familia. El amor forma vínculos como si fueran hebras de lana. Al igual que pasa con la lana, esos vínculos pueden ser frágiles o pueden enmarañarse. Pero si los cuidas bien, son capaces de salvar cualquier distancia. ¡Gracias por jugar a Unrival! Aquí tenemos los créditos del juego. Muy hermoso juego. Debe ser todo el equipo de producción. Cómo fueron preparando todo el desarrollo del juego. Muy bonito, la verdad. Muy artístico. Cómo componía en la música. ¡Wow! Muy lindos detalles, la verdad. Bueno, aquí tenemos también cómo prepararon las cinemáticas del juego. Con la abuelita, con la nenita. Bueno, gente. Nos vamos a ir despidiendo. Nos despedimos del juego y de la serie. La verdad es que un hermoso juego. Realmente, este juego sí que es arte. Y un placer haber estado aquí con ustedes. Haciendo esta historia. Disfrutando de este juego. Y nos vemos en el siguiente video, gente. Un placer, como siempre, estar aquí junto a ustedes. Gracias por haber estado aquí durante toda la serie. Y nos veremos en otra serie. ¿Por qué no? Me voy a tomar un descanso de esta clase de juegos. Pero posiblemente a futuro suba Little Big Planet. Que también le tengo muchas ganas desde hace tiempo. Así que... Pues en unos meses seguramente continuaremos con esa serie. A ver qué tal está ese juego. Y aquí lo tenemos ya con el álbum completo. Con el corazoncito lleno esta vez. La verdad es que está precioso el videojuego. Excelente trabajo por parte de todo el equipo de desarrollo. Tanto a nivel artístico como a nivel musical. La verdad es que es impresionante. Pero bueno. Nos veremos en otra serie, gente. O incluso... Quien quiera puede recapitularlo. Que siempre, pues... Está bien volver a... A verlo para... Para disfrutarlo nuevamente. Nos vemos, gente. Que Dios los bendiga.